Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Vamos a hablar en este vídeo de varios temas, todos ellos relacionados con los campeones del mundo, con la escudería Mercedes que afronta esta recta final de temporada con un claro objetivo, el intentar cerrar tanto el Mundial de Pilotos como el Mundial de Constructores. Y quiero haceros una pregunta, ¿tenéis esperanzas de que el Mundial reviva, de que haya una lucha hasta el final por este Mundial 2019? O lo veis ya definitivamente hecho, definitivamente hecho por parte de Hamilton y también por parte de la escudería Mercedes. Lo que es prácticamente una realidad es que el Mundial de Constructores es imposible por muchos problemas ya que pueda tener Mercedes, por muchas cosas que puedan suceder que se les escape. Es prácticamente una odisea, ya tendría que ocurrir un cataclismo para que no lo consiguieran ahora mismo. La diferencia con Ferrari es que es una locura, es que son más de 100 puntos, son 150 puntos, son 150 puntos, es una locura, es una locura. Y con la escudería Red Bull incluso más, son 194. Entonces la diferencia es demasiada, es demasiada diferencia y prácticamente está asegurado ese Mundial de Constructores para Mercedes. Que, ojo, porque esto puede ser un récord. Con ese Mundial de Constructores y si consiguieran el de pilotos también, que ahora hablaremos de él, conseguirían un récord que data de la época de Michael Schumacher junto a Ferrari. Esa era tan exitosa. Ferrari consiguió seis Mundiales de manera consecutiva. 99, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Mundiales de Constructores consecutivos que consiguieron ahí en ese momento. Y con este título de Constructores, que lo más probable es que lo consigan, esto ya sí que está seguro, igualarían ese récord que es el récord de la Fórmula 1. Estarían empatadas tanto Mercedes como Ferrari en esas dos eras de dominancia. Y luego tendríamos el Mundial de Pilotos, que aquí no está del todo súper definido. O sea, la ventaja es muy grande, la ventaja es muy importante. Y si Hamilton la administra bien, pues no debería haber problema también para que consiguiera este título. Ahora, todavía quedan nueve carreras. Es que quedan nueve carreras. 69 puntos, bueno, imagínate que hay una carrera donde pasa algún problema de fiabilidad, donde hay algún problema de cualquier tipo. Y se puede poner algo interesante. Sobre todo lo que a mí me gustaría es que llegáramos a las últimas dos carreras con posibilidades, que hayan posibilidades al final que gane quien tenga que ganar. De momento Hamilton está haciendo una temporada increíble y Mercedes exactamente igual. Pero me encantaría que pasáramos de México en estas dos últimas temporadas. Se ha decidido el Mundial en México. No por nada, no quiero que no se decida ahí. Pero me gustaría que se hiciera lo más tarde posible. A ser posible cuando falten dos carreras o cuando falte una carrera, si fuera posible. Pero bueno, eso ya está más complicado. Así que la diferencia tendría que bajar de 50 puntos. Cosa que tampoco es tan complicada. Eso sí que podría llegar a suceder. Así que yo creo que lo ideal, lo que me gustaría a mí es que mínimo se decidiera cuando faltaran solamente dos carreras para el final. Y la diferencia es mucha. Ahora mismo con Valtteri Bottas es de 62 puntos. Y con Max Verstappen de 69. Pero es lo que digo, igual que en el Mundial de Constructores es prácticamente imposible. O sea, el Mundial es para Mercedes. En el Mundial de Piloto sí que podría pasar algo que diera un vuelco. Pero ya tienen que suceder bastantes cosas. Y si lo consiguiera Lewis Hamilton este Mundial 2019, conseguiría Mercedes otro récord. Y este ya sí que sería oficial. Sería el récord de más victorias consecutivas en el Mundial de Pilotos para una escudería con 6. Ahora mismo la que más tiene es Ferrari, en esa época de dominancia, como hemos comentado anteriormente, de Michael Schumacher. En este caso fueron 5. Fue 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Y con esta victoria, si finalmente la certificara Lewis Hamilton, conseguiría un nuevo récord dentro de la Fórmula 1. Que este año sería el de récord. Igualaría el de constructores, igualaría también el de pilotos. Y también se consiguieron ya a principio de temporada de más dobletes de manera consecutiva. Es una realidad que al fin y al cabo en estas últimas carreras se ha igualado un poquito la cosa. Pero la realidad también es que Mercedes sabe reinventarse como nunca. Y esto es muy complicado. Ya después de tantas temporadas ganando, reinventándose año tras año, evolucionando muchísimo. A lo mejor no tanto, ahora no es tan determinante la parte de motor, pero en la parte aerodinámica. Es que han evolucionado de una manera increíble. En circuitos donde hace dos años se perdían completamente, como Mónaco, como Hungría, como Singapur. Ahora son los favoritos a ganar. Y eso es lo que diferencia a Mercedes. Ese hambre que parece que no se acaba nunca. Y tiene muchísimo mérito. No es que Mercedes que jura amor eterno a la Fórmula 1. O al menos quiere continuar en la Fórmula 1 también a partir de 2021. Porque es la plataforma de publicidad más grande en el mundo del motorsport. Sí, este año a finales, cuando comienza la temporada de la Fórmula E, también van a participar en ella. Es la primera vez que lo hacen. Pero es como un proyecto un poco secundario. El principal va a seguir siendo la Fórmula 1 porque es la categoría reina del motorsport. Esto es lo que dicen. Nada ha cambiado. Claro, es importante que acertemos con las reglas de 2021 y que la Fórmula 1 siga siendo atractiva. Pero los números hablan por sí solos. La Fórmula 1 es nuestro mayor escaparate. Con la Fórmula 1 apuntamos precisamente a nuestros objetivos. Los compradores de coches AMG. Coches de alto rendimiento. El valor publicitario que tiene, eso es un factor. Esto es lo que comentaba Toto Wolf. Pero bueno, ya dijeron hace unos cuantos años que con esos títulos mundiales que consiguieron 2014, 2015, 2016, las ventas de sus superdeportivos crecieron de una manera increíble, de una manera exponencial. Y es que al fin y al cabo la Fórmula 1 es un escaparate publicitario para todo el mundo. Y es el pináculo del automovilismo. Es donde están las marcas más involucradas, que sí, la Fórmula 1, pero donde más dinero se mueve, donde más espectadores se mueven, donde más publicidad, más dinero publicitario se mueve, es en la Fórmula 1 y va a continuar siendo así. Continúa creciendo año tras año. Este año en las redes sociales está pegando un boom increíble una vez más. Y que siendo el deporte que más crece en las redes sociales, que es algo que con la era de Bernie Eccleston estábamos anclados en un pasado. Y ahora con Liberty Media un 10 para ellos en este sentido. Las audiencias en televisión en mercados clave como Estados Unidos, como China, también han crecido un montón esta temporada 2019. La asistencia a circuitos están consiguiendo récords que no se obtenían desde temporadas, desde principios de la era 2000. Está habiendo una muy buena asistencia en los circuitos. Y continúa creciendo, continúa la Fórmula 1 creciendo año tras año. Y sobre todo, muy importante, como dice Toto Wolf, que acierten con esas reglas de 2021 para que la Fórmula 1 siga creciendo año tras año. Y se convierta y siga siéndolo el mayor espectáculo del mundo. Atraiga a nueva gente. Eso lo están haciendo muy bien con las redes sociales. Estaría muy bien tener la Fórmula 1 en abierto en todos los países. Pero bueno, ya sabemos que eso es una guerra perdida. No solo en la Fórmula 1, sino también en otros deportes. Que al menos aquí en España y en otros países exactamente igual. Es prácticamente imposible ver ningún deporte de alto nivel ya en abierto y de forma gratuita. O sea, es una pena. Pero es así. En las redes sociales están haciendo muy bien ahora mismo a la Fórmula 1. Están haciendo un grandísimo trabajo desde el Liberty Media. Y ojalá que continúe así. Como dice Mercedes, ahora mismo es que la Fórmula 1 en este apartado no tiene rival. Es el escaparate publicitario perfecto para las grandes marcas. Lo único que también es muy cara y eso también quiero solucionarlo para esa temporada 2021. Para atraer a muchas más marcas al gran circo. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de esos récords que puede conseguir Mercedes. De esa reinvención que consiguen año tras año. Que es increíble que lo sigan haciendo después de ya seis temporadas con esta que van a ganar en Mundial de Constructores. Es su gran objetivo y es su prioridad actualmente. No hay nada más. Es la Fórmula 1 y continuar haciendo historia dentro de ella. Dejadme en los comentarios qué opináis. Increíble lo que está haciendo Mercedes. En nuestras últimas carreras estamos viendo también como los demás se ponen las pilas. Como Ferrari en según qué tipo de circuitos está ahí. Como Red Bull ya está ahí poquito a poco. Pero el comienzo de temporada con este cambio aerodinámico. Cómo han entendido los neumáticos. Cómo han entendido este reglamento. Es la hostia y tiene un mérito de la leche. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego.